Hola que tal mi gente, seguimos con los tutoriales básicos, vamos a enfocarnos ahora en entrenamiento Aprende los aspectos básicos del multijugador de Starcraft 2 Listo, vamos a darle en la opción, vamos a empezar desde cero ya, con los Terran primero Solo unidades básicas, velocidad normal, construye una base, genera una buena economía y derrota al enemigo Le damos Seguimos con la guía, dice aquí, aprende el orden básico para crear unidades y estructuras Crear una cantidad suficiente de trabajadores para desarrollar una economía estable Construir varias estructuras de producción para crear un ejército Aumentar tu suministro regularmente para impedir que se bloquee tu producción de unidades Listo Bueno, si observamos bien, automáticamente las unidades obreras se dirigen a los bloques de mineral No tienes que moverlas, así es que sacamos los obreros Te indica aquí en la parte superior, lado izquierdo, entrenar más Se refiere a sacar hasta capacidad de 16 obreros También se muestra en el centro de comando de 12 a 16 Seguimos sacando y cada obrero que salga se dirige al bloque de mineral, mi gente Listo Perfecto, me va a pedir depósito de suministro, así es que agarra un obrero Vamos a ver, está con la tecla B y la tecla S B y S, depósito de suministro Continuamos sacando obreros Hasta llegar la capacidad y buscar de 16 La cantidad de obreros que está especificando Ya está cargando Bueno Estructura principal para iniciar la recolección Centro de comando Siempre vas a empezar con esto Ya tenemos el depósito de suministro Podemos tener la capacidad de 16 a 23 Ahora Seguimos sacando obreros, ¿no? Hasta 16 Listo Construimos Barraca, ¿no? Construí cuartel con la letra A Entonces presiono la letra A Y también construimos la refinería B y R Ok Ya estamos avanzando Entrenar de 17 a 21 Es la capacidad Perfecto, nos está pidiendo esa cantidad ahora Es el objetivo siguiente Ojo Bueno, podemos construir otro centro de comando Veamos, aquí hay una rampa Ahora te preguntarás Solier ¿Por qué está lento? Como está en modo Para un player Por defecto Se está viendo así Tenemos que cambiar la configuración F10 Opciones Aquí está en modo lento Vamos a subirle la velocidad Y ahora Y ahora ¡Wilá! Listo, mi gente Construimos otro centro de comando Regresamos a la principal Presionamos la letra B Nos piden más obreros Si es que dice Envía más SBC para recolectar más gas Vespeno Tenemos que enviar 3 A la refinería Jalamos 2 Ya tenemos 3 Ya tenemos 3, mi gente Y también Acaba de salir el cuartel O barraca Siguiente objetivo Entrenar 3 marinos Bueno, ahí está Podemos entrenar el marín Con la letra A Eso tú puedes ver Que puedes cambiar La configuración de los case Ya sabes En el primer video Que expliqué Puedes cambiar los case Si no te gusta Presionar la letra Puedes cambiarla por la M Eso ya depende de ti A gusto del cliente Listo Ya tenemos una Mi AdBio Faltan 2 más 2 unidades más Más obreros Listo Ok Construir más refinerías Nos indica Otra refinería Siempre vamos a empezar Con 2 ¿No? En cada base Así está escrito En el Starcraft 2 Enviar los SBC inactivos Trabajar en Otra base ¿No? Entonces tiene que ser aquí Pero chino Está inactivo Si ves que hay obreros Que están flojeando Hacemos clic aquí Mira Trabajador inactivo Listo Esto indica Las unidades de ataque Unidades de ataque Obreros vagos Unidades de ejército Perfecto Estamos bien Con el inicio Tenemos 3 ya Tenemos Junkimil Listo Es otra unidad Terran Vamos a sacar Junkimil Ya hemos Completo el objetivo De las 3 unidades Marín Mejorar el centro De comando Centro de comando Orbital Si Centro de comando Orbital Con la letra O Ya te dije Que puedes Cambiarle la configuración Si gustas Puedes ponerle la C La D Como quieras Perfecto Ya estamos Procesando El control Orbital Que sería el primer objetivo Segundo objetivo Construir más Cuarteles Con reactores Cuarteles con reactores Aquí está El reactor Podemos construir Otro cuartel Ojo Y otro cuartel Y otro cuartel Tenemos muchos recursos De mineral Si es que no tenemos Que preocuparnos Vemos que aquí nos dice Capacidad de 5 a 16 Tenemos que guiarnos Por el centro de comando Aquí tenemos Todavía De 12 a 16 Podemos seguir sacando Obreros Si queremos De 12 a 16 Y Ya que hemos obtenido El control orbital Aparece un satélite Encima del centro de comando Tenemos unidades Extras Emul Que ya saben llamarle La mula Suministro adicional Entonces le damos La mula Puede ser aquí Puede ser en la expansión Veamos Cae una especie de cohete Y la mula Está aquí Y listo Sustrae más rápido Tiene un cierto tiempo De De límite No más Está limitado Está limitado Listo 90 segundos Pero vuelves a lanzarlo Esto sustrae más rápido Que un obrero Si te das cuenta Sustrae más rápido Y más cantidad De recursos Ya Listo Ya tenemos Ya tenemos Esa unidad No sé Qué es esto A ver Creo que es un bunker Llamado Suministros adicionales Entrega Suministros adicionales Con la cual Aumenta Permanentemente La producción De suministros Del depósito De suministros Bueno Creo que esto va Ah ya 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 Mira Automáticamente Te da Otro suministro Y esto se transforma También el suministro Se transforma Es para pasar Claro Eso lo puedes usar aquí Si es que te estás Gualeando Con los depósitos Y la barraca Muy interesante Tienes la opción De construir El tetno lab Reactor también Está Reactor Listo Entrenar más SBC Entrenamos más Hasta 40 Nos indica Hasta 40 Envía más SBC Para recolectar Gas Vespeno Construimos más Refinerías Construir Refinería Listo Ya hemos completado Esa misión Y Hay que poner A chambear Más obreros En las refinerías Listo Vamos sacando Unidades de ataque Unidades Bayo Ojo que también Puedes seleccionar Las barracas De un solo golpe Si haces doble clic En las cuatro barracas Bueno en una sola Automáticamente Las barracas Que estén cerca A ella Se van a seleccionar Podrías colocar Un control 3 Un control 4 Sin soltar El control No lo sueltes Y presiona el 4 A ver Ya está Son para formar Educaciones Ya tenemos más Nos van a pedir Depósito Ojo Vamos colocando Depósito Hay una unidad Ahí Que me está mirando Creo que es una unidad Sonda Lo acabo de ver Listo Más unidades Tenemos muchos recursos Pero no tenemos Depósitos Si es que Colocamos más depósitos Obreros Para el gas Perfecto Más depósitos Listo En el caso De los escenarios Si quieres aprender Un poquito más Mira Estoy presionando Solo un teclado Y dos teclados Listo Escenario F2 Escenario F3 F2 F3 S2 F2 F3 ¿Quieres otro escenario? Aquí puede ser A ver F4 Listo F4 Perfecto Ya tenemos Obreros Para el gas 3 al gas No te olvides 3 al gas Siempre Seguimos sacando Más unidades Obreras Para la producción Y ya tenemos Una super agrupación De unidades Marín Ok Tenemos una super agrupación Podemos fusionar También con las unidades Esto merezca la pena Al parecer Nos lleva a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 8 por 3 24 24 unidades Puedes agrupar 24 unidades En una sola agrupación No está mal Los llevamos aquí A este punto Esto lo separamos 24 en una agrupación No lo olvides Podemos sacar Yunkie 1000 También si gustas Listo Listo Ah Explicación Al toque Como el reactor Puedes sacar O sea Si tu le das al reactor En un cuartel O barraca Te va a salir Dos De golpe De una sola barraca Dos unidades De ataque De una sola barraca Si tu le das Al technolab Vas a poder Comprar Las habilidades De las unidades Bye Investigar Escudo de combate Dice Los marinos Obtienen 10 de vida Más vitalidad El siguiente Sería El steampack Investigar Steampack Permite Dice Permite que los marinos Y los merodeadores Usen la habilidad Steampack Los steampack Infligen daño A una unidad Para aumentar La velocidad De ataque Y movimiento Durante periodo breve Steampack Investigar cartuchos De confusión No De concusión Eh Indica Mejora Las armas Del merodeador Para Relenticen A los enemigos Muy interesante Pero Si quieres sacar Si quieres sacar Merodeador Tienes que tener El tecnolog Si es que Tomar en cuenta Eso Bueno acá Tenemos otra Agrupación Tenemos otra Agrupación La dejamos ahí Y Probemos Que sale Con el merodeador Vale Vamos a esperar Me pide Más Depósitos Muy interesante Este tipo De entrenamiento Para ser básico Y listo Vamos a crear Otro Un centro Comando No pasó nada Han caído Las unidades De ayuda Más depósitos Y verificamos El merodeador Muy bien Ok Vamos a ver Los ataques De cada unidad Una unidad Una unidad Bio Común Corriente Marine Daño De 6 Rango De 5 El junkie Min Quita 4 Daño 0 Armadura Y el merodeador Quita 10 Esta unidad Es muy fuerte Tiene 1 De armadura Ya hemos visto Si quieres Tener más Conocimiento Del counter De las unidades Tienes que ver El primer video Que te dejo Aquí En la descripción Y en la parte superior Listo Si estas interesado Entras ahí Y chequeas Puedes estar viendo Cualquier unidad Y cual seria Su counter Osea Que unidades Debería sacar Para enfrentar A otras El counter Del merodeador Es muy bueno El merodeador Es muy bueno Hay que analizarlos Bueno Ya hemos avanzado Misiones Derrotar al enemigo Ya hemos tenido La cantidad De unidades Tenemos agrupaciones Ojo Ya Este mapa Es para 1 vs 1 Tenemos un centro Comando Lo elevamos Con el Con la letra D Posicionamos Aquí Perfecto Como tenemos Dos agrupaciones Hemos hecho Control 1 Control 2 Control 1 Control 2 Nos dirigimos A la base Enemiga Listo Nos dirigimos A la base Enemiga Con cuidado Oye Podemos ver Que los Obreros También se pueden Meter a la base Cargar Que raro Spray Bueno Hay muchas cosas Que desconozco Porque recién Estoy empezando Jugar este Fuego Interesante Buena gráfica Buen contenido Ajá Listo Ahora Buscamos eliminar La expansión La expansión Del protos Primera vez Con los Terran Ajá Vamos a la principal Miren Yunkimil Como se mueve Yunkimil Al parecer Tiene una ventaja Especial Sobrepasa Las barreras Mi gente Hace saltos Así que Buena unidad Buena unidad Scout Y para presionar Muy interesante Listo Perfecto Automáticamente No olvidemos Que le hemos dado A ver Al Steampack Creo que En pleno ataque El Marine Ya tiene Adicionalmente Un ataque agresivo Luego Oliver Me dicen Por acá El Ginestor Saludos Para el Ginestor Bueno Creo que ya Hemos vencido Que nos dicen Objetivos principales Ahora Deseas rendirse Jugador 2 Deseas estar Si GG Y la victoria Es para El Terran No Y eso sería Todo muchachos Hasta la próxima No olvides dejar Tu poderoso like Y compartir el canal Y al final De este video Salen Saludos Para la gente Que dejó Sus comentarios En el video anterior Listo Nos vemos Cuídense Un abrazo a distancia Permiso